Cuando Preciosa salga del hospital, volverá al circo con la misma chamba de siempre. La de dar de comer a los animales, ¿entiendes? No, 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 señor, se lo pido por favor. No la obligue a eso. Déjela ser trapecista como ella desea. ¡No va a ser posible! A pesar de su tonta operación, ella va a quedar igual a un parque antes, ¿entiendes? No, 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 no es cierto. Preciosa caminará igual que todos. ¡Ya, que así sea! No va a ser trapecista porque a mí no me da la gana. La quiero cuidando a las gileras. Y si Preciosa se niega, tú la vas a obligar, Tito. Si no, si no, yo le voy a decir que por tu culpa, por tu culpa, su madre se mató en la pista de este circo, ¿entiendes? No, no es cierto. ¡Por tu culpa fue, Tito! No, señor. Usted es cruel, Sandor. Bien sabe que si Preciosa llega a conocer esa verdad, me despreciaría por el resto de su vida. Usted es cruel. Ya, 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 por favor. No me ponen tus lágrimas, no voy a se llorar. ¡No seas payaso! ¡Desaparece de mi presidencia! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Escójelo! Créeme, Luis Fernando Mi mayor deseo es ver a Preciosa convertida en mi esposa Y sé que con paciencia terminaré ganándome su amor En caso de que eso llegue a pasar Yo les deseo mucha felicidad Preciosa se merece ser feliz Y tú también, Álvaro Con permiso Doctorcito ¿Ya se va tan pronto? Sí, tengo que ir a la sala general a revisar a varios pacientes Nos veremos luego ¿Por qué le dijo eso al doctorcito, Álvaro? ¿Por qué? Yo no le mentí, Preciosa Es cierto que mi anhelo es llegar a casarme contigo Y ofrecerte lo mejor de mi vida Créeme, Luis Fernando Mi mayor deseo es ver a Preciosa convertida en mi esposa Y sé que con paciencia terminaré ganándome su amor Hola, Luis Fernando ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Alma, ¿cómo estás? Simón, te presenta a mi futuro cuñado Está el novio de mi hermana El doctor Santander Encantado de conocerlo, doctor Mucho gusto Oye, Luis Fernando Este... ¿Tú sabes en qué corte está una paciente que se llama Preciosa? Simón trabaja con él en el circo En la habitación 17 Ok Con permiso ¿Qué pasa con el doctor, Alma? Aquí está con esa cara de preocupación, ¿eh? Usted sabe Pero la verdad es que él no es así, ¿eh? Siempre es bien simpático Bueno, espérate Espérate Yo me muero por pensar Preciosa ¡Vente! ¡No! ¡No! Oye, ¿no me has dicho cuáles son tus planes con Valeria? Ella y su distinguida madre Seguirán ayudándome Ya empecé a enredar en el casino a la solterona de Eduarda del Valle Y muy pronto Toda su fortuna será mía Nunca pensé que regresarías a México Cuando me fui Me prometí a mí mismo no volver nunca Pero necesito dinero Y Valeria Es el único contacto para conseguirlo Entonces tú eres Preciosa ¿Y tú eres Simón? Uy, uy, uy Parece el día de las presentaciones, ¿eh? Es muy bonita su hermana, Álvaro Gracias, Preciosa Tú me caes muy bien Ya Álvaro me había hablado mucho de ti, ¿eh? La verdad es que Me encantaría que fuéramos muy buenas amigas Casi como hermanas Yo nunca tuve hermanas Y tener una como tú Pues me va a gustar un chorro Y más si eres novia de Simón A quien yo quiero mucho Entonces desde hoy Seremos como dos hermanas Cuídense mucho Gracias, doctor La espero la próxima semana Con permiso ¿Por qué tan pensativo, doctor? Pienso en el día en que Preciosa pueda caminar normal Seguirá siendo tan dulce Tan buena Veo que le ha tomado mucho cariño a Preciosa Por eso temo que vaya a cambiar Es tan ingenuo ¿Por qué teme usted que deje de ser la misma, doctor? Bianca, no se trata de amor Tú sabes que yo amo a Valeria ¿Estás seguro de ese amor Que crees sentir por su prometida, doctor Santander? ¿Ya no tengo pacientes, Bianca? No, doctor Va a salir un momento ¿Cuelgas mi bata, por favor? Permiso Cualquier cosa me mandas un mensaje No hablas el celular Sí, doctor Cuando estés de regreso en el circo Nos veremos casi todos los días ¿Para ver? Qué buena onda Bueno, hermanita Lo siento, pero es mejor que se vaya Preciosa necesita descansar Sí, yo tengo que llegar rápido a la casa Ya sabes cómo es mi mamá de exigente Bueno Adiós, Preciosa Nos volveremos a ver ¿Qué? En estos días Sí Esperamos afuera, Simón Ahorita voy Con permiso, Preciosa Él no es una chava a todo dar Me trae, me trae loquita Hace una muy bonita pareja, Simón Bueno, ya me voy para que descanse Adiós, chula ¿Está Luis Fernando, Bianca? No, doctor San Román Salía Yo también ya me voy Tengo que recoger mi niña y el tundra ¿Su esposa no le ayuda en eso? Yo no tengo esposo ¿Es divorciada? Bueno Perdón que me meta en su vida privada, pero Como somos compañeros de trabajo Y sabemos tan poco el uno del otro Mi esposo me abandonó por culpa del juego Era un vicio para él, la postura Pero prefiero no recordar nada de eso Con permiso Aprovechíte, dejé un ratito solita Para irme a dar un bañito Para refrescarme Y cambiarme de ropita Sí, mamá Pachis Qué raro que mi abuela no me vino a ver, ¿no? Seguro que ese mono de Sandor No tiene trabajo y trabajo Pero ya vendrá, chiquita No te preocupes Venga, te traje estas revistas para que no te aburras ¿De dónde el Simón? Ay, a ver Qué padre Es una revista de motos Yo nunca me he subido a una Yo menos, hija Como siempre Voy girando en el tiempo Para encontrarme Otra vez junto a ti Voy buscando El calor de tus manos El calor de tus manos Equilibrio Sin fin Para mí Y juntos nos vamos Un sueño lejano Siento que duelo Si estás a mi lado Llevo conmigo Atada a mi alma Hija Preciosa ¿No me oyes, hija? Ay, hija Ay, ¿qué me decías, mamá Pachis? Ay, me tienes aquí hablando como perico, hija Y tú ni me oyes Te conozco, ¿eh? Segurito que estabas soñando con el doctor Santander, ¿no? Mirá Si te conocen, hija Al fin regresaste Sí, me escapé unos minutos aprovechando que no tenía ninguna consulta pendiente ¿A dónde fuiste? Me he comprado unos chocolates Son para Valeria, ¿verdad? No Se los compré preciosa